Bútese, bútese por acá, por donde no estoy Ya, 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 bútese, bútese Bútese LOL Oiga como subieron hasta allá No, no, me jugué, me jugué, no Me parece que no puedes salir de acá, es como Uy Y lo peor es que yo no estoy aquí adentro Buena lobo Me parece que le puedes Uy, drop shot Este man quedando en descarada Lo peor es que dice, no, me jugué y está toda la calma ahí Ay, qué cajo Es que como parece un muñeco de navidad Y lo peor es que se me paró encima Grabamos, tres, dos, uno Tengo este aporte Buena El retraído ¿Qué? Escuche, escuche, escuche No, 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 pero entonces allá Y empezamos acá con un nuevo gameplay Con nuevo y con Eeeh Mentira Calme, sí, por favor A ver Oraño, le voy a dar una pista A ver, qué No, drop Por eso que se mueve de todos lados Se convierte en lo más grande Lo más Uy No, drop No, drop A ver, que está viendo mi video No, drop No, drop Es una pista Ya está ¿Dónde está? O sea, lo vi en mi cara Y pensé que no era Y ¿Qué onda? O sea, en este momento No estoy oprimiendo el Nada, o sea, no me estoy moviendo Ahora sí, ya, ya Creo que ya Es lo más descarado que he hecho O sea, está Está en el cuadrado Sí, sí, sí Y no, no estoy allí En el otro lado Donde no se puede pasar No, 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 no Pero es que le veo Lo único que diferencia Es la calva Sí Toda pesada Toda brillante No, 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 no 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 No, es mejor el Ghost. ¿Ah? ¿Sí o qué es mejor el Ghost? Pues a mí me gusta más Bates. No. Que él sabe qué es calidad y qué es venderse cada año. Es que para los juegos de shooters es mejor Call of Duty, para los que saben jugar. En cambio, para camperos, para... Ay, no, pues, no sabe jugar. Al revés, al revés. Madre, pues es que es al revés. Sí, es al revés. Venga, Bates casi no campean. El Battlefield nunca campean. Nunca. ¿Apostamos? ¿Apostamos? Ay, mi caro de Duty campean. Uf, campean de aquí. Pues sí, en Battlefield 4 más porque se pueden subir encima de los edificios y con pinche rifle. Y calculan la caída de balayón, yo no sé qué. Pero es que es diferente porque... Diferente porque... No, 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 campean, campean. No, no campean. Recampean, quieto. Yo he bajado. Eh. No, amigo. Este mal. Yo no veo nada ahí, creo que me perdí. Vea, por ahí debe estar pelotando ese 4. Vea. No. Vengo, vengo, vengo. ¿Qué es lo que suena? No sé. Pero no soy yo. Veo a Nixperful. ¿Qué es lo que suena? ¿De qué? ¿De qué suena? ¡Ah! ¡Bua, bla, 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 bla! Claro, pero pensé que era este maldizarme. No, ya. Esto es hijo. Veo, 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 ya, 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 relaje, relaje. Ahí Lobo está cogiendo el arma porque no puede agarrarla. ¿Sí? No toco, relajando los dientes. ¡Vámonos! ¿Dónde puso el C4, cabrón? ¿Dónde, dónde? ¿Ahí? ¡Sí! ¿Fue C4? ¿Y para quién me mataba a mí o las dos gays? ¡Vamos!